Un homenaje a la barbarie, un homenaje al paramilitarismo, un homenaje al narcotráfico y la mafia. En el año 2003, alias Don Berna, decide, como hecho de la desmovilización, repartir pólvora por varias comunas de la ciudad de Medellín, mandando un mensaje de que se negociaba su desmovilización pero que seguían estando ahí. Un mensaje de soberbia, mensaje que continuó convirtiéndose en una triste tradición en la ciudad de Medellín, lo que llaman hoy la Alborada. Antes de esta fecha no existía tal costumbre como llenar las calles y los cielos de Medellín de pólvora. Costumbre que nace y que evidentemente se puede rastrear en sus orígenes a este hecho impulsado por el paramilitarismo y la mafia. Duele profundamente, señor presidente, que en nuestro país una tradición, una cultura pueda ser construida e impulsada por estos padres del dolor, estos padres de la barbarie. Nos ofende que el pueblo antioqueño, que el pueblo de la ciudad de Medellín le esté haciendo eco a este hecho. No podemos ignorar la génesis de esta tradición y con ello, pues, no podemos abanderar y avalar tan absurda, tan absurda imposición cultural. Por otra parte, señor presidente, quiero anunciar o también dejar como constancia que hace ya, desde hace algunas varias semanas, en Medellín se viene implementando una política de manejo del habitante de calle bastante desastrosa. Lo que hemos visto es que la única posible intervención que ve la alcaldía de Medellín frente a muchos de los habitantes de calle de la ciudad es aporrearlos con la fuerza pública, es golpearlos, es ultrajarlos. Con la orden presidencial de cerrar las plazas de vicio, lo que hicieron fue sacar un problema que estaba en un lugar, sacarlo y diseminarlo por varias partes de la ciudad de Medellín, causando enormes tragedias, enormes desgracias, con un modelo de intervención desastroso. En una población de cerca de 300 personas llegamos a tener más de 7 muertos en menos de 15 días, producto de accidentes de tránsito y la constante persecución que estuvo ejerciendo la fuerza pública de manera inadecuada frente a esta población. No puede ser el enfoque represivo la manera de atender el problema de la drogadicción y el problema de los habitantes de calle. Su humanidad no puede ser cuestionada independientemente, ni su dignidad, de lo que tengan en el bolsillo y de su condición socioeconómica. Necesitamos en todo el país, señor presidente, reformular las políticas de habitante de calle de tal manera que nos enfoquemos en atender los determinantes sociales que originan el problema y no en perseguir a estas personas que ya bastante vulnerados tienen sus derechos. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo y la intervención. Muchas gracias.